Bueno, entonces vamos a hablar sobre las células lesionadas. Como les dije anteriormente en la introducción, entonces tiene un agente teológico que actúa sobre una célula normal y afecta a alguno de los metabolismo que ocurren adentro de las células. Podría ser el metabolismo de proteínas, lípidos y hidratos de carbono y en alguna bibliografía se conoce como alteraciones en el metabolismo celular. En términos generales podemos describir como un ejemplo de una alteración que venimos trabajando hace un tiempo. Vamos a recorrer esta patogenia. ¿Qué ocurre después que ocurre una isquemia? Recuerden que las causas de una isquemia podría ser cualquier causa que obstruya la irrigación de un vaso arterial. Puede ser un trombo de tipo obliterante, puede ser un émbolo, puede ser que la obstrucción venga de afuera, por lo tanto se comprima esa arteria o esa arteriola. Las consecuencias de eso va a ser, de esa isquemia, que es una consecuencia bioquímica, va a ser que a nivel de ese tejido que tenía que irrigar esa arteria, ocurra una falta de oxígeno. Esa falta de oxígeno, conocida como hipoxia o anoxia, puede estar dada en diferentes grados. ¿Cómo sería? Falta oxígeno, una pequeña cantidad, porque ese órgano y ese tejido tiene otro tipo de circulación colateral a la que haga llegar nutrientes a ese tejido y esa célula, por lo tanto, pueda subsistir con esa circulación colateral y adaptarse a ese medio y, por ejemplo, tener como consecuencia una atrofia. Esa hipoxia puede ser un poco más grave y empezar a afectar el metabolismo celular, ahora vamos a ver de qué manera, o puede ser una anoxia, la falta total de oxígeno que lleva directamente a la muerte celular. Toda muerte celular localizada a consecuencia de una isquemia es un infarto. Pero entre la célula sana y el infarto enfrentada a la hipoxia hay varios pasos intermedios, hay tonos de grises, podríamos decir. Cuando yo tengo en una célula un déficit de oxígeno, una hipoxia, no vamos a hablar de la anoxia porque ahí vamos directamente al infarto, el blanco celular afectado es la mitocondria. ¿Qué pasa? Esa mitocondria no recibe adecuada cantidad de oxígeno para poder realizar su función, que es la respiración celular. Al disminuir la fosforilación oxidativa que se da ante la presencia de oxígeno en las mitocondrias, lo que va a pasar a nivel citoplasmático es una disminución en la síntesis de ATP. Esa disminución en la cantidad de ATP tiene un montón de efectos a nivel metabólico. Por un lado, va a afectar en la membrana a la bomba de sodio y potasio porque la bomba de sodio y potasio es una proteína que es ATP dependiente, o sea, necesita energía para funcionar. Al no tener adecuada cantidad de ATP, esa bomba de sodio deja de funcionar y el gradiente de concentración de sodio y de potasio va a ser diferente. Por lo tanto, puede llegar a ingresar sodio dentro de la célula y empezar a salir potasio, puede entrar calcio y el sodio, como es osmóticamente activo, al ingresar a la célula acarrea con el agua. Por lo tanto, esa célula va a empezar a hincharse. Esto se denomina, como les dije anteriormente en la introducción, tumefacción balanoide, también tumefacción o hinchazón celular. Esa célula va a aumentar su tamaño por el ingreso de líquido y lo que me está diciendo es que está funcionando mal la bomba de sodio y potasio. Por otro lado, esta baja de ATP va a estimular la glucólisis para poder generar, por alguna vía alternativa, más energía. Ustedes saben que al final de la glucólisis se va a sintetizar ácido láctico. Ese ácido láctico, al ser ácido, va a ser una disminución del pH a nivel de citoplasmático y también se van a empezar a acabar las reservas de glucógeno. Otros efectos, puede ser que al ingresar ese líquido, que es osmóticamente activo con el sodio, empiecen a aumentar de tamaño las organelas también. Por ejemplo, el retículo endoplasmico rugoso y al empezar a tener tumefacción, el retículo endoplasmico rugoso, pueden empezar a desprenderse los ribosomas. Ese desprendimiento de los ribosomas va a ser que disminuye la síntesis de proteínas y depende la función de esa célula, podría aumentar el depósito de lípidos. En este caso particular, cuando se habla de depósito de lípidos, estamos hablando de un hepatocito. Hasta acá, si se retira el agente teológico, se corrige la causa que produce esta isquemia, todo este tipo de alteración es reversible. Ya una vez que la disminución del pH y la falta de oxígeno empiezan a afectar a la cromatina y al núcleo, ahí empezamos a hablar de muerte celular y la muerte, por lo tanto, es reversible. Pero en términos generales, así empieza la fisiopatología o la patogenia de los procesos de degeneración. Acá estamos hablando, retomando, por lo menos, aquellos procesos metabólicos que dependen del oxígeno cuando es afectada la mitocondria y la respiración celular. Las alteraciones celulares que vamos a ver ahora como lesión, tenemos los cambios degenerativos. En ellos tenemos la degeneración turbia. Yo les dije, degeneración turbia en algunos libros, como en el Robbins, hinchazón nebulosa, lo podemos leer en el Ranels. Es una nomenclatura muy antigua, así que nos quedamos con degeneración turbia. Degeneración hidrópica, degeneración grasa, degeneración mucoide y degeneración hialina. Esos son dos procesos degenerativos, ahora los vamos a explicar. Otros cambios que son infiltrativos, infiltración amiloide, infiltración glicogénica. Cuando hablo de cambios infiltrativos, la infiltración es cuando una sustancia o un tejido se introduce en un lugar donde no es habitual que esté. Y bueno, hay algunos otros trastornos miceláneos como la gota, la calcificación y algunas pigmentaciones. Según la composición química de estos procesos de lesión celular, tenemos, si vemos afectada el metabolismo, las proteínas, la degeneración turbia, la degeneración hidrópica, la degeneración mucoide, la infiltración amiloide, la degeneración hialina o la gota. Si están afectados los hidratos de carbono, tenemos la infiltración glucogénica o degeneración por glucógeno. Si están afectados los lípidos, tenemos la degeneración grasa. Hay una diferencia que hacen en un libro como es el trigo, que en vez de hablar de degeneración grasa, lo voy a explicar más adelante otra vez, se habla de cambio graso o esteatosis. Esos son sinónimos. La infiltración grasa sí que no es sinónimo de procesos degenerativos porque la infiltración es cuando la grasa se mete en algunos lugares donde no debería estar. Cuando se ven afectados los minerales, tenemos depósitos de calcio, se llaman calcificaciones, que hay metastásicas o distróficas, lo iremos viendo más adelante, o la presencia de pigmentos que pueden ser tanto endógenos como exógenos, que los vamos a poder ver. Empecemos por la degeneración turbia. En términos generales, yo les dije que este es un proceso degenerativo, que la degeneración turbia en el RANES lo pueden encontrar como tumefacción nebulosa, y en términos generales en el trigo habla de la degeneración balanóide. ¿Por qué? Es un trastorno en el metabolismo de las proteínas. Ese trastorno en el metabolismo de las proteínas puede afectarse de diferentes maneras. La primera manera en que puede afectarse, una de las maneras en la que puede afectarse el metabolismo de las proteínas, es como les expliqué en la introducción a esta clase, que es un déficit de oxígeno que afecta las mitocondrias, que hace que disminuya la cantidad de ATP, y ahí se vean alterados el funcionamiento de proteínas de membrana, como la bomba de sodio y potasio, y la síntesis de proteína por desprendimiento de ribosomas. Otra cosa que puede pasar es que el agente etiológico directamente afecte como blanco celular al retículo endoplásmico rugoso o a los ribosomas. Es el caso de algunas toxinas de bacterias, que afectan algunos tipos de ribosomas y directamente alteran la síntesis de proteína. Por lo tanto, proteínas de membrana, también como la bomba de sodio y potasio, que tienen una vida útil, cuando necesitan ser repuestas, cuando necesitan ser intercambiadas por una proteína nueva, este proceso no va a ocurrir. Por lo tanto, ahí voy a tener un problema de desequilibrio osmótico, ingresando sodio adentro de la célula, acarreando osmóticamente agua también. Otra de los agentes etiológicos, bueno, nombre las toxinas bacterianas, el aumento de la temperatura, enfermedades metabólicas como la diabetes, que hace un desequilibrio a nivel metabólico general del organismo y celular en particular, venenos como el plomo, el arsénico, el cloroformo o el alcohol, y trastornos circulatorios como la hipoxia producida por un isquemia. ¿Qué va a pasar en términos generales? En la degeneración turbia, lo que ocurre es que las proteínas de membrana no funcionan adecuadamente, sobre todo la bomba de sodio y potasio, y empieza a ingresar líquido dentro de la célula. Por lo tanto, si en las células, que tiene una forma y un tamaño normal y en equilibrio, ocupan determinado espacio, cuando empieza a ingresar líquido adentro de la célula, va a resultar en un tamaño aumentado del órgano. Entonces, en un órgano vamos a observar que está aumentado de tamaño, y el aumento de tamaño de un órgano es bastante relativo, porque no sé la medida exacta que tiene que tener cada órgano. A ver si puedo decir cuánto miden los intestinos en una vaca, pero podría ser que el hígado sea de determinado tamaño en un animal, y de determinado tamaño en otro animal, y no tengo una medida exacta. ¿Cómo me doy cuenta? En los órganos que tienen cápsula, voy a ver que los bordes de ese órgano se redondean, se empiezan a redondear. Y cuando yo hago una incisión con el bisturí, la cápsula se va a retraer, lo que me da una señal de que ese tejido está aumentado de tamaño y está ejerciendo una presión sobre la cápsula. En el aspecto microscópico voy a ver un aumento en el tamaño celular y algunas granulaciones que tienen que ver con estas proteínas que están alteradas en el citoplasma, como si fuesen gránulos muy pequeños adentro del citoplasma que son bien eosinofílicos. ¿Cómo veo el aumento en el tamaño celular? También, cuando lo decíamos para los mecanismos de adaptación, ¿se acuerdan que yo les decía a una célula con atrofia? No puedo medir el tamaño de una célula. En una célula aumentada de tamaño no puedo ver ese aumento de tamaño celular. Lo que sí puedo llegar a ver es que esa célula, por ejemplo, si fuese un hepatocito y esos hepatocitos están en cordones de hepatocitos surcados o delimitados por los capilares sinusoides, ese orden prolijo de los hepatocitos se va a empezar a cambiar porque las células empiezan a acomodar, digamos, en el poco espacio que queda libre en la matriz extracelular. En el caso de aquellas células que forman glándulas o forman túbulos, las luces de esas glándulas o de esos túbulos se van a ver disminuidas de tamaño porque la célula va a crecer y va a invadir, va a aumentar de tamaño y va a invadir la luz de ese órgano que es el lugar para donde tiene para acomodarse. Como significado de esto, la célula estuvo expuesta a un irritante más bien suave y es una lesión, como todas las lesiones, reversible. En el caso de la degeneración hidrópica, es bastante similar a la degeneración turbia en cuanto a que el que se ve afectado es el metabolismo de las proteínas. Se ven afectadas las proteínas de membrana también, pero en este caso las proteínas de membrana se ven afectadas directamente desde el exterior hacia el interior de la célula. Por lo tanto, todo el metabolismo interno de esa célula funciona adecuadamente. La que está funcionando mal es la permeabilidad de la membrana. Eso que hace que ingrese mucho líquido y al estar funcionando en el citoplasma adecuadamente el metabolismo, ese líquido es engolfado en vacuolas, ¿sí? Pinocíticas, porque sobra. Esas vacuolas adentro de la célula empiezan a crecer y a crecer porque la célula, la membrana no está funcionando, aumentan el tamaño celular a tal punto que esa célula estalla o se rompe. Al estallar o romperse, esa célula ya está en un proceso de lisis o de necrosis por lisis o necrosis liquefactiva, ¿sí? Y cuando se acumulan varias de esas células reventadas, estalladas por la presencia de líquido, sobre todo se va a ver en epitelios superficiales como la piel o en las mucosas, se va a ver lo que comúnmente denominamos una ampolla. Una capa que cubre una deformación en más, quiere decir como una deformación hacia afuera semiesférica, con una capa de epitelio que la cubre y presencia de líquido transparente en su interior. La etiología está asociada a lesiones mecánicas por fricción, por ejemplo, cuando hay algún arnés un poco apretado, ¿sí? Cuando hay una lesión de tipo térmica, ¿qué quiere decir? Una lesión térmica, el calor, o también podría ser el frío extremo, el calor. Pensemos cuando nosotros nos quemamos que nos sale una ampolla. Eso estamos hablando de generación hidrópica. Puede ser por un químico que sea corrosivo y también que altere las proteínas de la membrana. Agentes infecciosos, por ejemplo, algunos virus y también está asociado a algunas neoplasias, tumores o cáncer. Aspecto macroscópico, entonces, ¿cómo voy a ver? Como les decía anteriormente, una deformación en más, quiere decir una deformación que sobresale sobre la superficie cubierta por un epitelio con un contenido de líquido amarillo transparente en el interior. Ese contenido líquido amarillo transparente en el interior es el líquido ese que entró a esas células y esas células que estallaron. Alrededor de esa alteración que yo voy a ver, esa deformación, voy a ver un borde enrojecido, hiperémico, con una hiperemia activa. Eso tiene que ver con la respuesta ante el daño. Y estas ampollas pueden ser muy pequeñitas, desde milímetros, pueden medir centímetros, incluso pueden coalecer. Quiere decir que una ampolla se une con otra y adquirir formas irregulares. El aspecto microscópico, que las células que vea con degeneración hidrópica van a estar aumentadas de tamaño también y voy a ver vacuolas en su interior. ¿Cómo es la presencia de vacuolas en el interior? Es la presencia de espacios en blanco sin coloración. El significado de esto es que es una lesión de tipo reversible, ¿sí? Y las consecuencias me van a tener que ver con el tamaño de la ampolla y el estrato afectado. Por ejemplo, hablemos de quemaduras de primer, segundo, tercer, cuarto grado. Cuando una quemadura es mayor de segundo grado, ya está afectando, ya se está afectando o dañando, o, sí, dañando la parte germinativa de ese epitelio. Si las ampollas están distribuidas por todo el organismo, imaginemos una quemadura generalizada, ese líquido, que es el contenido de esas células, ¿sí? Es líquido que también es parte del plasma y es líquido del organismo que también está ayudando a mantener la bulemia y puede haber una deshidratación si es muy amplia la generalización del daño. Y, por otra parte, esas ampollas pueden ser contaminadas por bacterias, bacterias que están en el ambiente, bacterias que habitan en la piel y pueden producir una contaminación y tener como consecuencia la presencia de ya una ampolla contaminada con pus que se llama pústula. Bien, esas son algunas de las consecuencias y tengo que evaluar la distribución, la ubicación y el estrato al que afecta la degeneración hidrópica. Bien, la degeneración musinosa es un tipo de degeneración que solamente se da en células epiteliales columnares y cuboides que fabrican musina, ¿sí? Son células del epitelio respiratorio, del epitelio del aparato reproductor que son encargadas de sintetizar musina. ¿Qué pasa? Ante la presencia de algún agente etiológico que esté actuando por un tiempo prolongado, esas células van a sintetizar mucha cantidad de musina. Muchas las van a poner, las van a volcar hacia el epitelio para protección y algunas se va a empezar a acumular, ¿sí? Adentro de las células, haciendo que esta célula se aumente del tamaño y se vea cantidad de musina adentro de la célula. ¿Cuáles son las causas? Sustancias químicas suaves, como los detergentes, los desinfectantes, calor o frío, algún virus, ¿sí? O la pseudomucina, después lo voy a aclarar. En el aspecto macroscópico, entonces voy a ver la mucosa cubierta de una sustancia blanquecina y transparente en el perro o amarillente en el equino de consistencia pegajosa, moco. ¿Está? Y en el aspecto microscópico, ahí sí, voy a ver la musina adentro de esa célula columnar y cuboide almacenada adentro de la célula con una forma en particular, que es una forma de copa, ¿sí? Y la musina con hematoxilina y docina se va a colorear de color azul, o sea que voy a ver esta estructura dentro de las células de color azul. El significado, como todas las lesiones, es reversible, no deja secuelas y una vez que es retirada la causa, vuelve completamente a la normalidad. La infiltración amiloide es un tipo de, yo les decía, la diferencia entre las degeneraciones y las infiltraciones. En el caso de las infiltraciones es cuando una sustancia o un tejido o una célula se ubica en un lugar donde no debería estar. El amiloide, en patología, todo lo que termina en noide significa similar a. Por lo tanto, la sustancia amiloide es una sustancia que en realidad es proteica, pero es que se colorea igual que el almidón. Generalmente está asociada a proteínas, esas proteínas, perdón, son complejos antígeno-anticuerpo, ¿sí? Que se pueden llegar a dar en algunas enfermedades autoinmunes, donde se genera mucha cantidad de complejos antígeno-anticuerpo, porque la respuesta inmunológica está exagerada. Entonces se deposita alrededor de los vasos un precipitado proteico que son los complejos antígeno-anticuerpo. Generalmente, macroscópicamente no lo voy a poder observar, pero sí puedo observar las consecuencias. Dice, cuando adquiere un tamaño importante, se observa como foco protuberante, ceroso, color gris y de consistencia dura. Eso es muy difícil de ver. Bueno, lo que sí puedo llegar a ver es que, como es un complejo de proteína que se deposita alrededor de los vasos, eso afecta la permeabilidad del vaso. Entonces puede ser que este amiloide produzca esa impermeabilización y una dificultad en el intercambio de nutrientes y de oxígeno. Por lo tanto, el tejido al que va a irrigar ese vaso, que está como impermeabilizado por estas proteínas que están alrededor del vaso, puede ser que tenga algunas consecuencias como adaptación, una atrofia o una lesión o muerte celular. En aspecto microscópico, el amiloide se va a ver alrededor de los vasos y se va a tener de rosa con leosina. El amiloide como significado es reversible, pero cuando yo tengo un paciente que tiene una enfermedad inmunológica o un problema inmunológico, es muy habitual que esto sea crónico y que tenga que ser tratado y si no se soluciona el problema inmunológico, como la infiltración amiloide permanezca en el paciente. Bien. En el caso de la degeneración yalina, van a ver en algunas bibliografías que hablan de diferentes tipos de degeneración yalina. ¿Por qué? Porque nosotros, tanto en anatomía como en patología, le denominamos yalino a unas características morfológicas, macroscópicas que tienen determinados tejidos. Deben haberlo estudiado en anatomía o en histología, lo que es el cartílago yalino. El cartílago yalino es el que recubre las articulaciones y es un cartílago que es de color blanquecino, casi perlado, semi-transparente, bien homogéneo, ¿sí? Y está compuesto ese cartílago por mucha proteína. Ustedes habrán estudiado todos los tipos de colágeno que lo conforman. Entonces, en patología todo lo que es yalino es todo lo que yo veo que macroscópicamente tenga estas características, que sea de consistencia firme, que sea de color perlado y sea semi-transparente. Generalmente, todas estas sustancias que tienen estas características a nivel macroscópico se asocian a proteínas. Pueden ser diferentes tipos de proteínas y el significado de cada una de las degeneraciones yalina va a ser diferente. Por eso, como definición, decimos, cambios en el tejido con características comunes, transparentes, homogéneos, cetiñin con eosina debido a presencias de proteínas, bueno, de color perlado, blanquecino, consistencia firme, faltaría agregar. Existen tres tipos de degeneración yalina. La yalina de tejido conectivo, la queratoyalina y la yalina celular. La yalina de tejido conectivo es aquella que se da, por ejemplo, cuando hubo un daño en un tejido, ¿sí? Y ese daño es reemplazado por tejido conectivo en una cicatrización. Es, por ejemplo, cuando yo veo que hubo una cicatriz porque veo un cambio en la coloración, está más dura en esa parte, más firme y es blanquecino y perlado. Una cicatriz. Una cicatriz vieja es una yalina de tejido conectivo. La queratoyalina es la cornificación de la piel. Es cuando la piel está expuesta a un irritante permanente y empieza a sintetizar mucha mayor cantidad de queratina para protegerse. Es el caso de la formación de callos. Y la yalina celular es un depósito, también con esas mismas características macroscópicas que yo observo adentro de conductos de glándulas. Por ejemplo, en una glándula mamaria en anestro, voy a ver que en el interior de sus conductos glandulares una proteína de color eosinofílica. Eso es una degeneración yalina celular. Bueno, el aspecto macroscópico lo hablé. El tejido de alinizado tiene un aspecto duro inelástico de color blanquecino transparente, perlado podríamos decir también. Y microscópico se ve una masa homogénea, bien eosinofílica que me indica la presencia de una proteína. Bueno, en el caso de la gota, eso lo van a ir estudiando mejor cuando estén en nutrición. Por eso no nos vamos a meter tanto en factores nutricionales. Se da en animales que tienen dietas muy altas en proteínas y se empiezan a formar cristales diuratos. Esos cristales diuratos se empiezan a depositar en las articulaciones, se pueden depositar en algunos órganos y al tener forma de cristal en las articulaciones, actúan como si fuesen espinas desde adentro de la articulación, dañando y lastimando esa articulación que va a parecer hinchada. En la apariencia microscópica, cuando haga el corte histopatológico, voy a observar los cristales en forma de aguja y el significado es que es reversible, tiene una recuperación muy lenta y está muy asociada a la dieta y a la predisposición. Gota podemos ver en animales, es una enfermedad que afecta más al ser humano, pero en animales se puede ver en algunas dietas no balanceadas en aves. La infiltración glicogénica es, nosotros sabemos que el glucógeno en todas las células es la reserva de glucosa que tenemos, que se deposita en forma de glucógeno. Puede haber algunas enfermedades metabólicas generales, como por ejemplo la diabetes, que hace que exista hiperglucemia, un síndrome de Cushing, que puede estar dado por una afección en las glándulas suprarrenales o en la hipófisis, que haga que exista una hiperglucemia que no es compatible con la glucemia normal de ese paciente. Eso va a hacer que las células empiecen a acumular, si tienen la posibilidad de ingresar la glucosa dentro de las células, acumular mucho glucógeno. Por lo tanto, la definición de infiltración glucogénica es la acumulación anormal de glucógeno en los tejidos. La etiología puede ser tumores de rápido crecimiento, principalmente en hipófisis y en glándulas adrenales. Algún proceso inflamatorio lo veremos más adelante cuando hagamos inflamación. Al nivel macroscópico, los cambios no son muy evidentes. Es muy, es medio raro verlo. Por ahí se podría observar en páncreas o en hígado de animales con diabetes. Se puede ver una coloración blanquecina y el aumento de tamaño, porque hay una infiltración de una sustancia que además es osmóticamente activa cuando ingresa la glucosa, cuando es glucógeno. Y otra característica particular que tiene es que si yo quiero y estoy sospechando de un cuadro de infiltración glucogénica, las muestras las voy a tener que conservar en alcohol porque le tengo que hacer una coloración especial, que es la PAS, que ya la deben haber visto en micro o en isto, que es una coloración específica para hidratos de carbono. Y la fijación con formaldehido, como los hidratos de carbono son también aldosas, tienen estructura química en forma de aldehido, si yo fijo la célula en formol, evidentemente me va a dar un falso positivo. Por lo tanto, se fija en alcohol y se hace la coloración de PAS. Esto se da en casos muy aislados, no es una alteración que sea muy común ni muy significativa en cuanto al diagnóstico. Si yo tengo un animal que tiene diabetes, puedo presumir que tiene esto, pero la infiltración glucogénica, perdón, no va a ser la causa del malestar de ese paciente, digamos, que va a ser una cuestión secundaria la infiltración glucogénica. Sí se puede tener en cuenta en el caso del diagnóstico de algún tumor, decir, bueno, si la célula tumoral está almacenando mucho glucógeno, bueno, le hago una coloración específica. En el caso de la infiltración grasa, acuérdense que la infiltración es cuando un tejido, una sustancia o un tipo de célula se ubica donde no debería estar. Bueno, en este caso de infiltración grasa es la acumulación de grasa, ¿sí? De tejido adiposo, de grasa, por ejemplo, en el surco coronario del corazón o en tejido, donde hay tejido conectivo y empieza a meterse grasa. O entre los músculos, entre las fibras musculares o entre algunos hepatocitos en el estroma del hígado o puede ser a nivel renal. Esto se ve en animales y se ve cada vez más con más frecuencia en el caso de pequeños animales en los pacientes que están muy humanizados y que son obesos. La infiltración grasa se ve mucho, antes está estudiada mucho, en el caso de la obesidad en humanos y ahora se ve que estas enfermedades metabólicas y estas enfermedades nutricionales relacionadas a la hiperalimentación también las podemos ver proyectadas en animales de compañía. También puede estar asociada a un déficit de colina, pero más está relacionada a una elevada ingesta de grasa, ¿sí? No hay, como significado es que no existe una alteración en el metabolismo de las grasas, solo una acumulación, o sea que se está dando de más. Donde se regula la dieta del paciente, puede volver a la normalidad. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? Imagínense que un órgano que tiene funcionalidad contractil como el corazón, hay un cuadro que se llama el corazón atigrado, donde en el surco coronario se llena mucho de grasa, esa capacidad contractil de ese corazón va a disminuir. Y ustedes saben que la mala funcionalidad del corazón puede generar procesos generales, trastornos circulatorios generales, como una hiperemia tipo pasiva general. Eso lo vimos en los teóricos anteriores. Fíjense cómo todo se va relacionando. Bueno, para no confundir, infiltración grasa entonces es que el tejido adiposo se infiltra en otros tejidos. En el caso de la degeneración grasa, cambio graso o esteatosis, que son sinónimos, es una alteración en el metabolismo, que puede darse en el metabolismo de las grasas o en el metabolismo de las proteínas. Nos vamos a enfocar principalmente, no es que el resto de los órganos no puedan tener degeneración grasa, pero el órgano más común de tener este tipo de degeneración es el hígado por su función. Ustedes recuerdan que cuando se absorben en intestino las grasas y pasan los kilomicrones al hígado, el hígado es encargado de metabolizar esas grasas, formar triglicéridos y adentro del hepatocito, esos triglicéridos son unidos a proteínas transportadoras, porque al no ser solubles en líquidos, por lo tanto no podrían circular solos en la sangre, tienen que hacerlo con proteínas transportadoras que se denominan apoproteínas o apolipoproteínas. El hepatocito lo que hace es recibe el componente graso desde la dieta, los kilomicrones, los transforma en triglicéridos, esos triglicéridos son unidos a proteínas transportadoras sintetizadas por el mismo hepatocito y ahí son derivadas a o almacenamiento o utilización según los requerimientos del animal. Entonces, se puede haber afectado de distintas maneras el metabolismo de las grasas o el metabolismo de las proteínas. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, puede ser que el hepatocito en su función de formación de receptor de lípidos desde la ingesta reciba mayor cantidad de lípidos de los que puede procesar, ¿sí? Llega a mucha cantidad o porque la dieta tiene mucha cantidad de grasa, puede ser. Decía anteriormente en aquellos animales y pacientes que son obesos, que están sobrealimentados o que consumen mucha cantidad de grasa, a ese hepatocito, a cada hepatocito en ese hígado le llega mucha cantidad de grasa. Por lo tanto, no puede transformarla toda en triglicéridos y también no tiene la cantidad suficiente de apolipoproteínas o apoproteínas para transportarlos. Entonces, empiezan a acumularse esas grasas adentro del hepatocito. Otra alteración que puede ocurrir es que algún tóxico o una hipoxia me afecte como blanco celular al retículo endoplásmico. Por lo tanto, me disminuye la síntesis de proteínas, ¿sí? O una hipoxia que me afecta las mitocondrias y tenga baja cantidad de ATP y eso también me disminuye la síntesis de proteínas. Y que al disminuir la síntesis de proteínas, cuando llegan esos kilomicrones al hepatocito, no tengo, el hígado no tiene proteínas transportadoras para sacarlos de la célula. Entonces, se empiezan a acumular. ¿Está? Por estos dos mecanismos puede funcionar la degeneración grasa, cambio graso o esteatosis, ¿sí? Refiriéndome al hígado. Por lo tanto, se van a acumular vacuolas de grasa. Cuando yo tomo una muestra de este hígado con degeneración grasa y le haga todo el proceso que requiere la técnica histológica, como se presenta la muestra a muchos solventes como el silol para retirar la parafina y poder hacer el corte y la coloración, en la coloración, cuando se quiere retirar la parafina, también se retira la grasa. Porque el silol va a degradar y a eliminar tanto parafina como grasa. Por lo tanto, lo que voy a observar va a ser las células aumentadas de tamaño, el núcleo un poco desplazado por la presencia de estas vacuolas lipídicas y espacios en blanco o sin coloración. ¿Sí? Ojo que eso es muy parecido a la degeneración hidrópica que también tiene vacuolas sin coloración. La etiología, entonces, podría ser una hipoxia, un veneno químico, una enfermedad metabólica, una toxina bacteriana. ¿Sí? Algunos químicos que actúan muy lentamente pueden ser unas también micotoxinas, también que actúen de manera muy lenta, algún veneno químico en el agua, algún medicamento que pueda llegar a ser hepatotóxico, quiere decir que es un medicamento que produce toxicidad a nivel del hígado, un proceso de hipoxia, ¿sí? Y voy a ver, en ese caso, en estos casos, se va a ver afectada la síntesis de proteínas, por lo tanto, la patogenia va a transcurrir en que llegan los kilomicrones y no hay proteínas transportadoras que los eliminen. Otro caso puede ser, por ejemplo, la obesidad, ¿sí? O el consumo de cantidades excesivas de grasa o todo lo contrario, la desnutrición. ¿Por qué? Porque en el caso de la obesidad, hay una elevada movilización de grasas por la cantidad de grasas que se ingieren en la dieta, ¿no? Entonces, llega muchas grasas al hepatocito, el hepatocito no da abasto para eliminarlas y llevarlas a almacenar, entonces se acumulan en el hígado. Y en el caso de una desnutrición, cuando el animal está en estado de desnutrición, empieza a movilizar grasas, mucha movilización de grasas de todos los tejidos de reserva que tenga. Entonces, también se produce una elevada movilización de grasas en búsqueda de generar energía, ¿sí? Paradójicamente, las dos redundan en un cambio graso. O en un hígado graso, una degeneración grasa o este atosis, ¿sí? El aspecto macroscópico va a ser como si fuese que adentro del hígado se metió manteca o se metió grasa, ¿sí? Según la coloración de cada grasa, de cada, la grasa de cada especie puede estar desde el blanquecino, blanco, blanco amarillento, hasta un color ocre, ¿sí? Cada especie, bueno, la cantidad de grasa tomará coloración determinada, blanca en el felino, amarillo en el bovino, naranja en el equino, naranja u ocre. Va a haber un aumento del tamaño, la consistencia va a ser blanda y cuando corte con el cuchillo va a haber como presencia de grasa depositada en el cuchillo. En el aspecto microscópico, entonces voy a ver aumento del tamaño celular y presencia de vacuolas de grasa intracitoplasmáticas que, como les decía anteriormente, debido a la técnica y al uso de diluyentes orgánicos como el xilol, va a haber vacuolas sin coloración. Si la causa no es retirada, la célula muere porque está muy cerca a la degeneración grasa de las lesiones irreversibles, de la muerte celular. Es mucho más difícil regresar o hacer reversible una degeneración grasa que una degeneración turbia y una degeneración hidrópica. Porque en el estado de generación grasa ya se afecta demasiado el metabolismo a nivel proteico y a nivel celular, en general. Acá hay algunas imágenes a nivel macroscópico. Acá vemos las patas de un ave, que tienen deformidades en sus articulaciones. Esto es un caso de gota, un ave. Y si yo hiciera un corte histopatológico de esto, tomara una muestra y hiciera un corte histopatológico, podría observar como agujas en los cristales. Esta es la pezuña, la pata de un cerdo, ¿sí? Donde hay una ampolla que sobre la pinza a la izquierda está teniendo la tapita de la ampolla, digamos, la parte de abajo está el extracto germinal, completamente enrojecido. Eso es una ampolla que se produce por la enfermedad de la fiebre aftosa. Es degeneración hidrópica. Acá tenemos una comparación de un hígado normal versus un hígado graso. Vemos que en el hígado normal tiene su coloración parda y normal. Y en el hígado graso se ve bien amarillento. Y si ven, abajo tiene la microfotografía. Se ven en el lado derecho algunos vasos con hiperemia en el centro. Y se ven todas espacios redondos vacuolares de diferentes tamaños sin coloración. Eso es degeneración grasada y hígado graso a nivel microscópico. Esta es una foto, por último, de uno de los preparados. Tiene mala calidad la definición de la cámara. Les pido disculpas. Pero ahí ya se ve a un 5 por la delimitación de un lóbulillo hepático. Y se ven algunos espacios en blancos. Y se puede observar una hiperemia en la vena central. A un aumento un poquito más grande. Vemos que no todas las células, algunas células tienen unos espacios en blanco, que son las vacuolas. Y las otras están desorganizadas. Y se ve el citoplasma grumoso. Acá tengo degeneración turbia de algunos hepatocitos y degeneración grasa de otros. Este es un preparado de la cátedra con el que van a trabajar cuando vean la parte de esta patología. Bueno, este es otro preparado de esos, con el ginásum grasa al 5 por. Al 10 por. Se ven algunos espacios en blanco. Tienen muy mala calidad. Y acá se ve al 40 por. Se ven las células con estos espacios en blanco. Son las vacuolas intracitoplasmáticas de grasa. Eso es un hígado con degeneración grasa. Bueno, acá pueden ver otro. Tiene muy mala calidad, pero se ven bien las vacuolas. Algunas más grandes y algunas más chiquitas. Y por ahora esto es todo. Muchísimas gracias.